Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente, hoy súper ocupados con un día súper ocupado. Vamos a estar hablando al respecto de un libro que se llama El Poder de la Hora, pero no es el famoso libro de El Poder de la Hora de Eckhart Tolle, sino que es un libro de El Poder de la Hora que se llama, es de, ahora te voy a decir el autor, pero habla al respecto de por qué la gente necesita una respuesta ahora, por qué la gente necesita una respuesta rápidamente, de eso habla el libro. Saludos a toda la gente que ya está conectando, Alexander, Gregory, Sally, Verónica, Esteves, saludos a la gente. Como puedes ver, estamos aquí en una sesión de trabajo súper importante, y bueno, hoy vamos a hablar del Poder de la Hora. No es el libro de Eckhart Tolle, como ya te dije, es un libro de Vivek Ranadir, Vivek Ranadir en el año 99 escribe este libro, y ella habla de cómo las compañías exitosas asumen y responden al cambio utilizando la tecnología en tiempo real. Y por qué le puse a la transmisión de hoy entonces el título de no le respondas a tus clientes nunca, no le respondas a tus clientes nunca, porque hoy en día eso es inútil, si tú le respondes la velocidad de respuesta que tienes, puede ser dos horas, cuatro horas, seis horas, puede ser veinticuatro horas que te tardes en responder, y eso ya es realmente ridículo, que tú le respondas en veinticuatro horas a un cliente, es ridículo. No le respondas a tus clientes nunca, haz que tus robots le respondan, sí, no le respondas a tus clientes nunca, haz que tus robots le respondan. Si quieres entender más de eso habla este libro, cómo ellos utilizan, de hecho ellos no hablan de robots, pero hablan de algo que se llama empresa orientada a eventos, y lo que significa esto es que ellos entienden los momentos en los cuales básicamente están los clientes pidiendo información, y en esos puntos colocan fuentes de información inmediata. Hoy en día, lo más rápido que a mí se me ocurrió como un ejemplo que yo estoy utilizando para poder dar respuesta rápida a la gente que nos pregunta cosas, es utilizar los robots. Hay robots en WhatsApp, por ejemplo, nosotros ya estamos por empezar a utilizar un robot en WhatsApp, porque nos escriben todos los días, cincuenta, sesenta, setenta, cien personas preguntando sobre nuestros productos y servicios, y aunque yo tuviera diez empleados, no dan las manos para poder responderles de manera inmediata a esas cien personas por día que preguntan sobre nuestros productos. Aunque yo tuviera cien personas, aún así no dan las manos porque no lo hacen tan rápido y eficiente como lo podría hacer un robot. Y de eso habla Vivek Ranadiv en el libro de cómo las compañías hacen para utilizar la tecnología y ponerla a su disposición. Te pregunto, ¿tú ya estás usando la tecnología para vender más? ¿Tú ya estás utilizando la tecnología para ganar más dinero? ¿Tú ya estás utilizando la tecnología para aumentar tus conversiones? Porque te voy a servir en esto. Recuerdo que hace poco yo ponía una publicación en mi Facebook, estoy hablando de hace unos seis meses, o sea, no es muchísimo tiempo, hace unos seis meses yo ponía en mi Facebook, ¿quién está interesado en, no sé, en aprender a vender? ¿Quién está interesado en ser mi afiliado? ¿Quién está interesado en ser mi socio? Y recibía cien, doscientos, trescientos comentarios y yo me sentaba detrás del Facebook al siguiente día y empezaba a responderles uno por uno. Pero cuando llegaba a responderle a la gente uno por uno, recuerdo que me pasaba uno o dos días para poder darles una respuesta a todos. Y en ese tiempo había gente que ya no se acordaba quién era yo. Así como te lo digo. Recuerdo también que después de eso empezó a utilizar el sistema de telemarketing en ventas para mi negocio. Telemarketing quiere decir que nos escriben al WhatsApp y nosotros los llamamos para hablarles de nuestros productos y servicios. Y con un equipo que tenía antes de ventas, llegaban prospectos y prospectos, llegaban 50 en un día y literalmente la persona empezaba a responderles manualmente. Y pasaba una semana y todavía no le había respondido a todos los prospectos. ¿Qué pasaba? Que una semana después tú contactabas al prospecto y literalmente ese prospecto ya no servía. Así que ¿qué te recomiendo? No respondas a tus prospectos y tus clientes nunca. Permite que sean tus robots quienes responden. Permite que sea la velocidad de la luz literalmente la que haga ese trabajo. Por ejemplo, nosotros tenemos 200 personas, 50 personas mínimo, que nos escriben entre Facebook, WhatsApp, por correo electrónico. Llegan también 10, 20 personas por día preguntando sobre los productos y servicios. Y si yo tuviera nada más, así yo respondiendo manualmente no podría. Y si pusiera mi equipo a hacerlo, no se podría hacer. Entonces para eso tenemos un robot en WhatsApp que de hecho no lo hemos empezado a utilizar, pero ya lo vamos a empezar a utilizar. De tal manera que cuando la gente pregunte, se le responda de inmediato, eso va a reducir 50% de tiempo de trabajo y va a multiplicar por 10. Porque aunque mi equipo quiera responder todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo detrás de la computadora, no da la velocidad como para responder en un segundo. Porque eso es lo que hace un robot. Responde en un segundo a toda la gente que te pregunta. Igual en el Facebook. Cuando alguien nos escribe un mensaje preguntando sobre uno de nuestros cursos, preguntando sobre uno de nuestros materiales, recibe de inmediato un mensaje. El seguimiento. Imagínate que yo tengo mi equipo mandando y mandando y mandando y mandando. Yo tengo mi equipo haciéndolo. Pero adicional a eso, tengo robots en Facebook que me permiten enviar a mil, a dos mil, a cinco mil personas con solo hacer un click. Y es impresionante lo que puedes lograr cuando tú con un click puedes enviar a cinco mil personas un mensaje para hablar de estos productos y servicios. Literalmente cuando yo hago eso y mi equipo lo sabe, en los próximos 15, 20 minutos, ellos tienen en su WhatsApp 50, 100, 200 personas preguntando sobre el video que mandamos a la lista, al servicio, etc. Lo mismo con el Instagram. Empezamos a utilizar un robot que nos permite crecer nuestro Instagram, enviar comentarios, mandar mensajes y hacer todo este procedimiento de automatización. Esa es la lección de hoy. Es bien sencilla. No respondas a tus clientes nunca. Permite que sean tus robots los que hagan eso. ¿Por qué es tan importante? Porque hoy en día, si tú le respondes a alguien en 24 horas, 24 horas, tú ya eres ridículo. Si le respondes en 4 horas, te estás tardando demasiado. ¿Qué hace el software del cual te estoy hablando? Este software le responde de manera inmediata, tanto por WhatsApp como por Facebook como por Instagram. Puedes colocar palabras clave para que cuando haces publicidad, por ejemplo, cuando nosotros hacemos publicidad en Facebook, tenemos un video que llevamos unos tres o cuatro días. Aquí lo estoy viendo ahora mismo. Tiene 57 mil personas que lo han visto. Probablemente 400 personas han dejado comentarios. Probablemente, ¿qué te puedo decir? 50 mil, sería 57 mil. 5 mil personas se han interesado en esto y de todas esas no tenemos. Si solo tuviera una persona detrás respondiendo comentarios, no podría hacer nada. ¿Qué es lo que tengo? Un robot que cuando ellos me dejan un comentario, se les envía un mensaje y se les agrega a una secuencia de seguimientos. Te pregunto, ¿ya estás usando la automatización para vender más? Porque si no lo estás haciendo, por eso tienes tan poco tiempo disponible en el día. Si yo tengo poco tiempo disponible es porque estoy trabajando en decenas de proyectos al mismo tiempo. Tengo dinero con Hotmart, que es un curso que se viene. Tengo un programa de coaching, que es un curso que se viene. Tengo un cliente al cual le vamos a lanzar su programa de automatización y robots en redes sociales de WhatsApp, Instagram y Facebook. Tengo el Club de Inversionistas, que es una locura. Están entrando y entrando personas al Club de Inversionistas con mi socio Adriano, ustedes saben, dentro de algunas cosas. Tengo el programa de Network, que es secreto. Estamos lanzando ese programa próximamente de cómo puedes vender más con tus redes sin multinivel y muchas otras cosas. Tengo nuevos vendedores que están integrando. Queremos crecer el equipo, queremos organizar más la manera de trabajar y muchas, muchas, muchas cosas. Y si hago todo esto y yo me puedo responder a los clientes, no podría. Esa es la lección. Si quieres ser empresario, necesitas sistemas que los pones a trabajar para ti. Esa es la reflexión de este libro. Estás usando o no estás usando sistemas para vender más de tus productos y servicios. Déjame aquí en los comentarios para saber si lo estás haciendo. Si quieres saber cómo podemos ayudarte a automatizar tus ventas, a automatizar tu negocio y a que los robots sean los que trabajen para ti, déjame un comentario o mándame un mensaje a la fanpage porque te vamos a contactar y te vamos a explicar cómo podemos ayudarte, cómo podemos desarrollar tu servicio de autorrespondedores automáticos y cómo podemos hacerte vender muchísimo más con nuestras estrategias de marketing digital y negocios en internet. Literalmente llegamos a 100,000, 200,000 personas que tocamos por semana y hacemos cientos, cientos de personas nos llegan diariamente preguntando sobre nuestros productos y servicios. Es una locura. Eso es lo que quiero que pase para ti. Literalmente que tengas más gente, más clientes. La razón por la cual muchos negocios fracasan es sencillamente porque no tienen suficientes clientes, porque no tienen suficientes técnicas y herramientas para automatizar y atenderlos a todos. Chicos, chicas, esto es El Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda, quiero inspirarte e inspirar millones de personas en el mundo a que logren todos sus sueños. Es por eso que estoy aquí, haciendo este reto de disciplina y mostrándoles cómo hay que ser extraordinarios todos y cada uno de los días de su vida. Un abrazo. Hasta mañana.